Ha sido un crecimiento para Güemes, que hemos logrado avanzar y eso la verdad que me llena de orgullo y satisfacción. Hemos sacado del Güemes el estancamiento del 2003 en adelante y hoy Güemes tiene otra perspectiva y otra proyección en la provincia. Falta mucho por hacer, pero hemos logrado muchas cosas. ¿Qué le queda para la gestión que va a asumir el 10 de diciembre? Le queda seguir pavimentando, le queda seguir trabajando, ampliando cordones cunetas, llevando cloacas a los lugares que todavía nosotros no pudimos poner, pero parten de un lugar diferente al cual hemos partido nosotros. Parten con un municipio saneado, con un municipio sin deuda, con un municipio que hoy está pagando los sueldos al día, que no va a quedar deuda para pagar. Entonces parten de un lugar diferente al que me ha tocado a mí partir. Y me alegro que sea así, porque si vamos logrando que cada gestión deje algo más, bueno, vamos a ir progresando. Muchos hablan de la oposición, intendente, de esto de que ¿cómo quedarán las arcas para el 10 de diciembre o luego el 11 de diciembre? Bueno, pero usted ya lo anunció, un gran anuncio aquí, que pueden estar trabajando dos meses antes. Sí, sí, los voy a invitar dos meses antes a que trabajemos juntos, así la transición no sea traumática, para que el pueblo de Güemes no sienta el cambio de gobierno, sino que pueda seguir funcionando en forma normal.